Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura de investigación de audiencias y planificación de medios. Mi nombre es Beatriz y durante este cuatrimestre hablaremos de la importancia que tiene investigar a la audiencia para conseguir el éxito de un determinado mensaje o contenido que se emite desde los distintos medios ya sea los offline o más conocidos como tradicionales televisión, radio, prensa escrita o los nuevos que están irrumpiendo en el entorno online buscadores, portales, redes sociales, boletines, etc. La asignatura está integrada en un temario dividido en dos grandes bloques. El primero está dedicado a la investigación de audiencias que nos permitirá conocer las técnicas de investigación social utilizadas más frecuentemente en los estudios de audiencias, la evolución y las teorías más importantes que se han realizado en torno a esta cuestión y entre otros aspectos se hablará de la influencia de la audiencia en los distintos medios y en sus contenidos ya sean de informativo, de entretenimiento o publicitarios. Se hablará también de las técnicas de investigación específicas para cada medio. El segundo bloque se centrará en la planificación de medios que englobará el conocimiento de los siguientes aspectos, las entidades, agencias y perfiles profesionales que se dedican a esta tarea y en segundo lugar la gestión del plan de medios y su implementación para lograr el éxito de una campaña publicitaria. Este temario tendrá dos objetivos, el primero servirá para la superación del examen de teoría que se realizará con carácter presencial al final del cuatrimestre, el segundo se centra en su aplicación a las dos prácticas que se realizarán en este tiempo, ambas serán de carácter grupal. Hay varias razones para ello pero la fundamental es que la ejecución de una investigación de audiencias y una planificación de medios requiere en el ámbito profesional un trabajo de equipo fuertemente cohesionado. El temario se irá publicando en el apartado de contenidos del aula virtual en dos tandas correspondientes a los periodos de desarrollo de cada una de las prácticas. Os recuerdo que el sistema de evaluación será el siguiente, 30% del total de la calificación final para cada una de las prácticas y el 40% restante del total de la calificación final será para el examen de teoría. No obstante, como ya veréis en las normas de evaluación del aula virtual, no se hará media si no se superan las tres partes de la asignatura, es decir, las dos prácticas y la teoría. El examen de teoría suspenso en la convocatoria ordinaria sí puede ser recuperado en la extraordinaria, sin embargo, las prácticas son irrecuperables, pero sí se guardará para la convocatoria extraordinaria las partes que estén aprobadas. Estaré a vuestra disposición para cualquier consulta o duda a través de las herramientas de contacto que nos ofrece el aula virtual, el foro, el correo o los mensajes. Las respuestas a preguntas no tardarán más allá de 24 horas, salvo las que realicéis sábados y domingos o en determinados momentos excepcionales que pueden tener una demora algo mayor. Finalmente, os hago llegar todo el ánimo para desarrollar esta asignatura que a buen seguro os será de gran utilidad de cara a vuestro futuro profesional en el campo de la publicidad y de las relaciones públicas.